METETE PA REVENZALO Dale lento, dale el movimiento Demasiado lento, un movimiento perfecto Saca, saca ya tu instrumento Detectar y flow los dueños del movimiento Así que bríncalo, bríncalo, bríncalo A mi chula ven y bríncalo Sé que te gusta este ritmo así que bríncalo Pa' bailar, pa' gozar así que bríncalo Toma, toma Toma, toma Se baila así 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 Cantadito de forma singular No te resistas, no te vas a bailar Porque ella está listo y no se puede aguantar Le círculo y la pegamos otra vez Bailamos y un gato de bebé al derecho y al revés Te lo vas a parar, va a traer a la mujer Como lo bailas tú, bailando Mujalú Mujalú, me gusta Mujalú Me gusta Mujalú, Mujalú Mujalú, así, así, así Yo bailo Mujalú, yo bailo Mujalú Mujalú, así, así, así Me gusta Mujalú, como lo baila Mujalú Mujalú, como lo baila Mujalú Mujalú, migrillo, migrillo, toma Re, 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 replica Repica, repica Repica, repica Esta es la unión de la joderera Se baila así La tuya, repica Se baila así La tuya, repica Se baila así Pues dile que somos los del momento Si no te gusta, ¿cómo suena esto? Sencillo, me llevo los instrumentos Mujalú 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 Mujalú